Música En el mundo de los videojuegos hay cosas muy extrañas Vosotros sabíais que antes de que saliera la Nintendo 64 con sus gráficos en 3D Super Nintendo lanzó dos juegos muy extraños en el mismo año de 1995 Que fueron un enorme éxito a nivel internacional Bueno, uno de ellos en realidad Dos juegos que lamentablemente encontrar información de ellos a día de hoy es casi imposible Y porque prácticamente todo salió en medios informativos de revistas Y por supuesto no salían anuncios ni nada de eso Ni había youtubers Y prácticamente estos juegos nunca han sido jamás pirateados Uno de ellos se llamaba Bomb Storm Un videojuego muy basado en Mortal Kombat Pero con una mecánica aún más brutal 20 personajes 16 escenarios Mecánicas brutales Y nada de censura Había tacos, palabrotas y mucha sangre Dijeron que iba a ser el destructor de Mortal Kombat Y lo consiguió técnicamente durante dos años Bone Storm Group El grupo detrás de Bone Storm Se hizo de oro y consiguió además con muchos premios Todavía no existía el GOTY Pero si hubiera existido Se lo hubiera llevado El juego no recibió posteriores ports Ya que la empresa Tuvo mucho éxito y luego empezó a decaer Con la llegada de Nintendo 64 Al no poder portear Bone Storm Sin embargo A día de hoy Se plantea incluso lanzarlo en la Evercade Ya que tiene la capacidad de 16 bits suficiente Para ser un exitazo Lamentablemente no pudimos decir lo mismo De otro juego Que se inspiraba en un éxito total Desafío golfístico de Lee Carvalho Lee Carvalho's Potting Challenge Un videojuego de golf Aún más realista que nunca Más expandido Con un universo que notabas Hasta todo el club de campo Un desafío golfístico Que venía hasta con un cuaderno Y un lápiz especial Para anotar tus resultados Protagonizado por la estrella del golf Lee Carvalho Estrella de los años 80 En el mundo del golf En este videojuego Podrías elegir la potencia de tu swing Una gran variedad de palos Y muchas formas de jugar Con un control más intenso Algunos decían que era horrible de controlar Sin embargo las críticas Fueron muy negativas Y las tiendas no conseguían venderlo Ni siquiera alquilarlo Por 99 centavos Un precio muy estándar Para la época en Estados Unidos Consiguiendo la quiebra De su empresa creadora Sports Incorporated Y haciendo que Carvalho Perdiera unos beneficios De 6 millones de dólares Se encima que solo unas 200 copias Se llegaron a vender Con solo unas 95 copias A día de hoy Completas en caja Con el lápiz Y el cuaderno Se sabe que El resto no tiene Le falta o eso O lo otro Y solo 20 copias Quedan precintadas A día de hoy La cual una de las más recientes Se subastó Por la friolera De 46 mil dólares En una casa de subastas En Pensilvania Lamentablemente No encontré mucha información Ya que hay mucho misterio Alrededor de estos juegos Eran recordar los primeros años Del mundo de internet Pero Con la poca información Que he obtenido He creado Los dos juegos Bone Storm Y Lee Carvalho's Potting Challenge En Super Mario Maker 2 Inspirándome En todo el diseño ¿Queréis ver como han salido? Vamos allá Espero que no os haya aburrido Mi pequeño M-m-m-m-m-mental Pero creo que era una buena forma De presentar Este especial De viernes De Super Mario Maker 2 Con esos dos niveles Que he creado Vamos a ver Cómo van Por cierto Cinco personas Ajá Bone Storm Me imagino Que no ha sido Solo una persona Ha jugado a Bone Storm Bueno Vais a verlos ahora Por cierto Para entenderlos Deberíais ver El capítulo este De los Simpsons Llamado March no seas orgullosa O el bebé de mamá Vamos a probar Primero Bone Storm Basado en los Simpsons Bone Storm Con cuatro dificultades Diferentes Para elegir Ahora mismo Tiene un 100% De éxito Pero imagino Que será Porque se eligió La dificultad Más baja Llega a la meta Sin recibir daño Ese es el objetivo Vale Vamos a verlo Ahí tenemos El logo Bone Storm Recibirás Antes de empezar Un Yoshi Y podrás elegir Entre Easy Medium Hard Extreme Vamos a probar Primero En Easy Para ganar Tendréis que coger Los huesitos Y atacar Coger la llave Y no sufrir Ningún daño Esta sería La ruta A Una vez llegados A este punto Dependiendo De la dificultad Recibirás monedas En este caso Tres monedas Vamos a probar El segundo modo De Bone Storm Medium Medium En esta ocasión Te enfrentarías A un Bousie Aquí es cuando Tendrías que empezar A esquivar Los ataques Tranquilo Y no llegará aquí Por eso Tenéis que lanzar Los huesos Cuidado con Cómo se mueve Una vez lo derrotéis Cogéis la llave Cruzáis esta puerta Y ganaréis Diez monedas En el tercer nivel De Bone Storm Nivel Heart Ahí Y sí Medium Heart Os enfrentaréis A Louie O sea A nuestro amigo El Peluquita Cuidado Si os dan Solo un golpe Perderéis Aquí además Heart También tiene Una dificultad Añadida Porque El jefe final Está ahí arriba El Stream Si os dan Se acabó Es Game Over Automático Como habéis visto Se puede superar Yo lo he superado En todas las ocasiones Vamos a ver Si podemos superar A A Ludwig A nuestro amigo El Peluquita Mejor es intentar Golpear rápido Y evitar En caso de ser posible Esto fue un fallo De diseño Pero Ya era la segunda vez Que sufría el nivel De Bone Storm Porque cometí un error Con 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 Ludwig Y además Que tuve que resubir El delí Carvalo Porque Al fin y al cabo Tenía Un queso Podrías hacerle Cheese ¿Va a salir Louie? Adiós El Peluquitas Y aquí Conseguirías un premio De 30 monedas Hay barreras direccionales Que os impedirán Conseguir El resto de monedas Solo podréis elegir Una cosa Y ahora vamos Con el nivel Final El Extreme Este nivel Final Extreme Os enfrentará A un Bowser De tamaño Grande Ya sabéis Que los anteriores Solo requieren Tres torcas Estos son Más Complicados Y peor Puede ponerse Si Y la La idea de hacer Bonestorm Así Es por ¿Qué? Porque al fin y al cabo Usas Huesos Mejor metódica Sería usar huesos Si podéis usar Las bolas de fuego De Bowser También podéis ganar Si le ganáis Podéis tomar aquí Coger la puerta Entrar Llevaros 50 monedas Y después 10 checks Y llegar a la meta Superando Bonestorm Y ahora vamos a jugar A Desafío golfístico De Lee Carvalho 25% De éxito Y además Puso un comentario La bola está En el Aparcamiento ¿Quieres jugar De nuevo? Una referencia Ay tío Tú vas a ser El jugador De la semana Vamos a jugar Al desafío Golfístico De Lee Carvalho Está diseñado En Super Mario 3D World Tuve que resubirlo Porque había cheese Había queso ¿Cómo? Haciendo así Solo tenías que hacer así Y podías atajar Me encargar De hacer que no pudiera Nadie atajar Bloqueándolo Todas las letras Nadie ya puede alcanzarlo Todas las letras Están bloqueadas No se puede pasar No hay hueco Ahí tienes El desafío golfístico De Lee Carvalho Primero elige el palo Elige Un pata O elige Un 3 Madera 3 Vamos a probar Qué pasa si eliges Un pata Que estás muerto Elegir la respuesta Incorrecta Te conllevará Morir En el desafío Golfístico De Lee Carvalho Tendrás que elegir El 3 El madera 3 Ahora esto es Elige la potencia De tu swing Te sugiere Un golpe Ligero Golpe fuerte Ahora tienes que pulsar 787 Y aquí no debes Tocar el mando Además lo indico En el nivel Y tu bola Acaba En el parking Volver a jugar Si No Si eliges Si Volverás al inicio De nivel Por la caja Que os mostré Al inicio Si eliges No Llegarás a la meta Y recibirás Un THX Eso sería El desafío Golfístico De Lee Carvalho Pasado en los Simpsons Clásico Juego de golf No te muevas Después de entrar En la tubería Lo dejo claro Vamos a empezar Con los jugadores De la semana Empezando con Johnboy92 Que superó Bonstorm Oh oh No tiene niveles Pues nada Hay que elegir A un jugador De la semana A dos jugadores De la semana En Desafío golfístico De Lee Carvalho Por supuesto Elegiremos En primer lugar A quien comentó Que sería Pimony S Que tiene niveles Vamos a probarlos Dos Catorce Más de cincuenta Sesenta Turbo túnel Vamos a probar Este que tiene Un 1,88% De éxito Y un récord De 5 segundos Pimony S Imagino que la cuestión Es la paciencia 1,2 y Chichón Tiene mala pinta Ha quedado Un poquito Ai No pinta Bien Aunque hay un bloque De desarrollador Esto pinta mal Esto pinta mal Imagino que hay que hacerlo Desde la esquinita Desde un salto De un último frame Casi Una vez agarres La pinza Es Salta Inmediato Ya lo veo Me gusta Lo duro Esto Niveles duros Son siempre Lo mejor Aquí Joder Esto sí que es guapo Y todo gracias A que tú Jugaste al desafío Golfístico Del Icarvalo Encantadísimo Vamos a ver Qué más hay A ver One screen Bonder Basic Quiero niveles Que no sean De más de Un minuto Y pico Que sean Interesantes Pero no muy largos Para Esto parece un Pule Hala Ya está Ya hemos probado El primer jugador De la semana El que más disfrutó Del desafío Golfístico Del Icarvalo Pimoni Y el récord Lo tiene actualmente Ultra Orca Vamos a ver Qué tiene Orca Aparte de Siete cincuenta y dos En la puntuación Nada Vamos a ver ¿Y qué hay en Ohio? Tiene un mundo Vamos a ver Qué ofreces Crazy Late to work You're going to sleep Y te has dado cuenta De que te has quedado Dormido Tiene un tres setenta Me gusta ¿Cuál es la clave De este nivel? Un fuego Shasquas Y cañón Fuegos Cañones Flanders Y niñatos Ay La barra de fuego Me ha dado la boca Ay Esto de llegar Y estar en el trabajo Me va a matar ¿Y por qué yo estoy desempleado? Si no Pero dejar de estarlo En unos meses Si consigo la plaza En Correos Una de las empresas Más Necesarias Que hay Uy Carras fuera ¿Eh? ¿Voy por arriba? ¿Sí? No Ah Que esto es El mundo secundario Vale Ya está Y me llevo el récord Además En treinta y dos Ciento cincuenta Perdóname Es que estoy A la vez Preparando Que os lo voy a dejar Clarito Que esto es un especial Pero Que no vaya a librar De pangazos Aquí hay pangazos Hasta el fin Del mundo O hasta el fin Del canal de panga El día Que lo destruyan Pero bueno Vamos ahora a buscar El siguiente nivel Uy Lo he dejado diabólico 666 Vale Mario Super Mario El tren Super Mario Movie Ah Madre mía Podría haberlo sabido Un pichón ¿Qué diablos es esto? Mario Kart Super Link Bros Poser Castle Mayhem Con condicionantes Speed Rando On Off Daisy 2.0 Kar Kar No está superado Brum Brum Tres personas Lo he intentado Tres intentos Y ni un éxito Vamos a ser los primeros En superarlo ¿No? No debe ser Tan Jodido Opa Chis Chis Primer paso Romper las cajas Segundo paso Subir la pared Tercer paso Coger el coche Era un domingo La tarde Fui a los coches De choque No podemos llevar el coche Aquí Suelta el coche Torbellino Buena Tos Y ya está ¿Por qué no lo ha superado nadie? No me explico nada Y ahora Activamos Aunque sea un programa especial De Mario Maker 2 Es hora de activar El Banganator Lo estoy liando Lo estoy liando Vamos a ver ¿Habrá que activarlo de nuevo o no? Porque el otro día tuvimos que activarlo tres veces Hoy no parece Bueno, vamos a ello Número 290 ¿Qué nos ofrecerá esta vez el Banganator En el programa especial de viernes de Super Mario Maker 2? Vamos a verlo Con el nivel que tiene el código 90M PJ5 Y 3KF Vamos a ver Nivel japonés de 11 segundos Y no tiene derecho de comentarios Así que Seguro que pongo ley 10 negativos por esto Tipo Tipo marino Tipo marino Ah, sí Simulador de lag Esto es un simulador de lag Jaja Como me encanta esto Uh Esto va fatal Vale Creo que habría que subir arriba Y hacer las cosas bien Creo que hay hueco Creo Eso sería más bien hacer un ground pound cancel O yo que sé Pero a mí me parece que iba correcto todo Un poquito más y lo habría conseguido Vamos a hacerlo bien No sé por qué a Ponda no le gustan estas cosas Otra vez No sé si siempre resulta bueno Y me gustaría a mí Encontrar la forma de destrozar Super Mario Maker 2 y billarlo Casi Colocar el muelle aquí Y en cuanto esto vaya Frenaré una mijita Espero que no haya dispawn No voy a poder alcanzar el Full HD otra nueva vez Pero me encargaré de que el Panganator Vuelva a mandar Aunque sea en un programa especial Uff Gracias 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 Gracias